¿Cuántas mujeres de mi público que está aquí ha tenido que lidiar en algún momento con la amante de tu expareja o de tu marido? ¿Cuántas? ¿Y cuántas de ustedes se han sentido burladas, pisoteadas y mancilladas? ¿Cuántas han perdonado a su pareja por haberle sacado la vuelta en algún momento dentro de la vida? Y obviamente también, ¿cuántas no les importa con tal de que su marido sea feliz? Hay que decirlo, ¿no? Hay de todo dentro del planeta Tierra. Por ese lado, el señor Vicente, ya saben a qué me refiero, ha sido un hombre que ha sido abierto ante la sociedad con respecto a sus romances. Y su esposa, obviamente, lo ha perdonado y lo ha avalado. Pero, ¿es correcto? ¿No es correcto? ¿No lo sabemos? Si hablamos en términos bíblicos, podríamos encontrar una respuesta. Pero, ¿qué les puedo decir? La pregunta del millón de dólares, ¿qué cosa es lo que tú piensas con respecto al tema? Hablaremos del tema el día de hoy. ¿Cómo se tienen que decir las cosas? Así que, por ese lado, ¿qué les puedo decir? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV Con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey. Recordando que este último canal es el principal. También decirle al público maravilloso que me está viendo todos los días que aquí tenemos la causa por la cual hemos trabajado durante todo este tiempo. Y que, obviamente, ya va como que llegando a su fin el 20 de diciembre, donde vamos a comenzar a entregarle a todos los niños los regalos. Y podremos ver, obviamente, con papá no lo incluido, la felicidad en sus rostros. Pero no te pierdas la oportunidad de ser partícipe. Es por eso que aquí abajo se encuentra mi PayPal y de esa manera puedes apoyar a que la canasta navideña pueda ser una realidad también dentro de la historia. Así que, por ese lado, ¿qué les puedo decir, mi querido público? También su comentario y su like es totalmente importante. Así que espero que lo puedas colocar dentro del programa. El día de hoy vamos a hablar de Vicente Fernández. El mismo que viste y calza. Pero no solamente de Vicente Fernández, sino de Marle Uribe. Y ustedes saben bien claro que Marle Uribe es una actriz que ha hecho películas, que ha hecho telenovelas también. Y que ha sido conocida dentro de su momento y que en algún momento ha tenido una serie de romances. Y que ella no ha tenido reparo en ser sincera y franca con respecto al tema de su vida privada. Y bueno, tiene derecho, ¿no? Cada quien tiene derecho a hacer de su vida privada lo que se le dé la gana. Respetando, obviamente, a la persona que está detrás para que no la perjudique de una u otra forma en los momentos que no son precisos. Así que, por ese lado, vamos a hablar del tema. Todo tiene su momento dentro de la historia. Todos también tienen derecho, vamos a cambiar el tono de la música, a contar su relato de su vida en el momento que lo cree conveniente. Pero hay momentos para hacerlo y hay momentos para figurar y momentos para no figurar. En el caso de la señora Marle Uribe, yo creo que fue el peor momento para salir a figurar tras la partida de un grande de la música, como el señor Vicente. Marle Uribe dio una entrevista el día de ayer a un canal. Queriendo revivir aquel romance que fue hace mucho tiempo atrás, al ser la amante del señor Vicente. Tal cual. Ella quería, de todas maneras, o sea, no perder el papel de protagonista. Ella quería salir de una u otra manera para decir, aquí estoy presente. Todas las cámaras a mí, vengan, vengan a mí, que tengo que decir lo que tengo que decir. Y yo creo que por un tema de respeto hacia su persona y un respeto hacia los demás, incluido aquel hombre que ya no está y a la esposa legítima del señor Vicente, Fernández. Lo mínimo que debió haber hecho esta mujer es callarse la boca y decir, no es el momento para dar ningún tipo de declaraciones. Por lo tanto, prefiero mantenerme al margen porque hay que respetar a la familia. Pero si ella no respeta nada, si ella viene de una familia prácticamente disfuncional, en algún momento hemos escuchado nosotros cómo el hijo ha remetido contra ella. ¿Ustedes creen que un hijo arremete contra su madre porque su madre es buena y la santa paloma de la devoción? No, un hijo arremete con una madre. Y no estoy avalando al hijo, ojo, pestaña y ceja. No lo estoy avalando, porque en algún momento saqué un programa criticando la acción que tuvo con respecto al tema de su madre. Pero cuando un hijo arremete es porque lamentablemente no ha sabido criar y no le has entregado valores ni principios como para decir que ese muchacho debió haberse formado correctamente. Sabemos que los hijos, cada uno de los hijos tiene un temperamento totalmente distinto. Pero muchas veces los padres tienen que ser analíticos y tienen que comenzar a criar con rigor para que no tengas al enemigo dentro de tu casa. A pesar de que eso aparentemente parece que ha sido superado, igual pues yo me pregunto desde aquí, ¿no? O sea, ejemplo de que eres mi amiga. Todos sabemos que Marley Uribe fue una de las tantas que se levantó en algún momento el señor Vicente Fernández. Y ella trató de una u otra manera de levantar la bandera como si hubiera sido el gran amor de su vida. Imagínense ustedes si todas las que han pasado por ese territorio tuvieran que salir a contar su romance. ¡Ay! Fácil, fácil. Tendríamos tres meses de programa hablando con respecto al tema. Porque todos sabemos claramente cuáles eran los romances del señor Vicente Fernández. Hemos sabido claramente, ¿no? Y obviamente muchas de ellas se han quedado calladas y no han dicho nada. Pero esta quería ser figurete, ¿no? Esta quería aparecer en el momento menos apropiado para hablar del tema. Fácil pudiste haber esperado tres meses, no sé, medio año. Y después de medio año salir a hablar. Algo que ya el público mexicano conocía. Pero que de todas maneras uno tiene que tener un poco de criterio para comenzar a hacer las cosas. Pero ella parece que no lo tuvo. No le importó. No solamente criterio. Un poco de respeto por la esposa que es la protagonista de toda la historia. Tener respeto no solamente por la esposa. Sino tener respeto por los hijos. Tener respeto por los nietos. Tener respeto por toda la familia en general. No era el momento para que esta señora, con falta de querer ser una protagonista. Con falta de criterio, quiera figurar a raíz de algo tan, tan, tan personal. Pero también tan delicado como la muerte del señor Vicente Fernández. Un hombre que le entregó muchísimas cosas a todos en general. Y que definitivamente muchos de nosotros, me incluyo dentro de la historia. Hemos sentido su partida muy al margen de los escándalos y de las cosas que ha tenido que hacer. Que ha habido gente tan prácticamente desalmada que han comenzado a decir. No, pero ¿por qué si era de una manera? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver con la partida del señor? ¿Acaso el señor está aquí para defenderse? ¿Acaso la familia tendría que soportar la grosería de muchas personas para salir a decir las cosas que dicen sin tener ningún tipo de respeto de nada? ¿Sin ponerse en los zapatos de la persona afectada? ¿Por qué es así? Sin vergüenzas. Deberían de agachar la cabeza. Como si en su vida nunca les va a pasar algo semejante. Como si algún día alguien de tu entorno familiar no va a morir. Y que alguna vecina o hijo de la vecina comience a decir de cosas. Muchas veces para poder entender a la persona tienes que ponerte en el zapato de la persona afectada. Con respecto al tema. Y allí recién comenzar a hablar. Hay que tener un poco de prudencia. Somos comunicadores y hablamos del mundo del espectáculo y de la farándula. Pero hay que tener momentos prudentes. No se puede pretender ser un maldito dentro del medio. Sabemos que la señora Marle Uribe fue una de tantas. Y yo particularmente no considero que ella haya sido alguien especial dentro de su vida. Ya que ni hijos tuvo con ella. Entonces, si no tuvo hijos con ella. Si fue una de las tantas. Si siempre la catedral dentro de la historia del señor Vicente Fernández. Era cuquita. Entonces, el resto dentro de su protagonismo. Al salir a los medios de comunicación a hablar del tema. Termina siendo nada. Termina siendo nada. Tiene derecho a contar la parte de su historia. Porque es parte de lo que ella vivió. Pero hay que saber el momento en el cual se tiene que contar. En el cual se tiene que hablar. Hay que tener un poco de tino. No necesitas ser muy inteligente para darte cuenta con respecto al tema. La señora no sabe que el amante siempre tiene que agachar la cabeza ante la catedral. La amante siempre tiene que agachar la cabeza ante la esposa. Y prácticamente la amante debería quedar en la sombra. Y se podría decir que el amante tendría que ser como Shakira. Claro, el amante tendría que ser como Shakira, ¿no? Tendría que ser como Shakira dentro de su música y dentro de su canción. Ciega. Sorda. Y muda. A pesar que ella ha reconocido en algún momento de que la esposa del señor Vicente Fernández era la catedral. Que él nunca iba a dejar a su esposa. Que su esposa siempre iba a ser la base fundamental de su vida. Y que su esposa era el eje fundamental de toda su historia. Que feo es que una mujer salga, diga semejante cosa, y después de eso demuestre de una manera que no se quiere, que no se valora, que no se aprecia como mujer. Y después de que no se quiere, no se valora y no se aprecia como mujer, salga a decir de una u otra manera y se termine pintando de cuerpo entero. ¿Quién es la señora? Ella, Marle Uribe, ha reconocido públicamente eso. Pero muy al margen de lo que ella haya podido reconocer, también muestra una parte que parece que no ve, ¿no? Una parte que parece que ella no sabe cuáles son los códigos que deben existir dentro de un ser humano. Al final de toda esta narrativa, esto termina siendo un insulto para la señora Cuquita. Que fue, y hay que decirlo, el único amor, o el único gran amor de la vida de este cantante. Que definitivamente robó muchísimos suspiros a muchísimas personas. Hace un tiempo atrás, nosotros vimos a Marte Uribe haciendo el ridículo hace aproximadamente tres años en un programa. El programa de Gustavo Adolfo Infante. El minuto que cambió mi destino, donde ella comenzó a dar detalles de su gran hazaña siendo la amante de alguien. Como si fuera, pues, algo digno, ¿no? Habló allí claramente de su vida, habló de sus romances y que ella era como el ayudín, el lavavajillas. Que arrasa con todo, que arrasa con toda la grasa. Ella lo ha cantado dentro del programa de Gustavo Adolfo Infante hace tres años atrás. Allí dio detalles también de que estuvo con Maradona. Y de las cosas que hizo con él y cuántas veces se la levantó y todo lo demás. Entonces, es una mujer prácticamente sin escrúpulos. Es su parte de su vida privada y no tiene ningún reparo, lo dice y todo lo demás. Está en su pleno derecho. Pero cuando uno es influencer, uno tiene que saber qué cosa debe decir y qué cosa no debe de decir. Porque la vida privada definitivamente debe mantenerse así. Y cuando tú la haces pública siendo un influencer, Eres un mal precedente y un mal ejemplo para los jóvenes que te ven y que te admiran. Por ese motivo, ella tiene los hijos que tiene y le hicieron lo que le hicieron en algún momento dentro de su vida. Porque no tuvo códigos para decir las cosas. Hay cosas que uno se tiene que guardar definitivamente. Mientras tanto, aquí en el Perú, por ejemplo, hay muchos programas que le están haciendo homenajes al señor Vicente Fernández. Aquí en el Perú también están llorando con respecto al tema de su partida. El día de ayer estuve viendo muchos programas aquí en Perú que se sienten afectados. ¿Por qué? Porque un grande de la música se fue. Y porque deja un legado obviamente inigualable. Porque no habrá un Vicente Fernández. Porque cada persona termina siendo única. Hasta el presidente de los Estados Unidos, el presidente más poderoso del planeta Tierra, le dedicó unas palabras. Y obviamente se acercó a la familia Fernández para darle su más sentido pésame. Así fue. Así será. Y así es. El señor Vicente Fernández dejó un gran legado fuera de sus escándalos. Y muchas veces, por respeto a las personas que están alrededor, es preferible, cuando pasan este tipo de cosas, callar. Pudo haber sido lo que ustedes quieran. Pero hay que mostrar un poco de empatía. Y el lado humano no se puede opacar. Para terminar el episodio de Rodolfo del Prado, quiero decirle al público que recuerden que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud. Pena de dos, termina siendo menos atroz. Y la señora Marley no es una santa de devoción de nadie. Y debería tener un poco de ética y un poco de vergüenza que a su edad no se haya callado la boca, no siendo la protagonista de la historia. Mi nombre es Rodolfo del Prado. Y dentro de esta historia, yo soy el hijo del rey. Lo vemos, diciéndole al público lo que siempre le digo, recordando que en la vida absolutamente todo lo que hagas es aptitud. Pena de dos, termina siendo menos atroz. Y que nos vemos hasta otro episodio de su servidor dentro de su programa. Nos vemos. Bye, bye.